...bruma de la Argentina, porque vos hablás con los dirigentes sindicales y te hablan siempre de la ciudad de Buenos Aires como que es un caos. Ahora vas a algunas provincias y yo no sé, acá estamos hablando de salario de 12.000 pesos. Están diciendo que el 80% de las escuelas no tienen agua corriente en Chaco. En Chubut, hace dos años que no hay colegio, que no hay clases. El otro día me contaban que en Neuquén, el año pasado, tuvieron clases virtuales muy poca gente y el año anterior tenían dos o tres veces por semana clases, por los paros, por los conflictos. Es decir, a veces no tenemos ni idea de la situación que se vive en gran parte del país y que, digo, sobre todo los dirigentes sindicales nacionales deberían ocuparse sobre todo de esto, que son los problemas más grandes que tienen, de mayor desigualdad además que hay para los chicos. Por eso las estadísticas oficiales que muestran que 6 de cada 10 chicos en nuestra Argentina son pobres. Fijate las condiciones en las que van a estudiar, además de que no hay clases porque hay paro, nada, agua corriente. ¿De qué pandemia hablamos si no hay ni siquiera agua corriente? ¿Qué protocolo puede imponer ahora pedirle el sindicato a un gobierno que tiene salarios de 12.000 pesos o que no tiene agua en las escuelas antes de que hubiese una pandemia? ¡Imposible! Vas a pedir alcohol en gel si no tienen agua potable. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!